¿Qué es la coordinación pedagógica de la dirección de innovación? ¿Qué es la coordinación 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 de innovación? provincias. Así que es un proyecto estatal. Está muy vinculado a los centros. Desde el principio de este proyecto, este proyecto se pensó como la creación de centros de educación, que son espacios que por el momento hay cuatro, en Jujuy, Posadas, Mendoza y Bahía Blanca. Les comento por si, acá no hay uno cerca de aquí todavía, pero les comento por si alguno de los que está escuchando en la videoconferencia está cerca de alguno y lo quiere ir a visitar. Estos centros son espacios que realmente son muy bien pensados, o sea, muy cuidadosamente pensados para desarrollar prácticas para que vayan los chicos después de la escuela. Están organizados por un modelo de laboratorio y la idea es que los chicos desarrollen actividades, siempre en el marco del juego, de la recreación, de lo lúdico, pero que son actividades educativas. No son lugares donde los chicos van simplemente a divertirse. La idea es que se diviertan, pero hay una estrategia educativa, ¿no? Como para diferenciarlo de un espacio de recreación, como puede ser el Museo de los Niños o el Cine. No somos exactamente eso. Hay una propuesta didáctica, hay una planificación, hay un equipo de educadores que nosotros llamamos facilitadores, pero siempre en el marco de una estrategia de recreación. Entonces, bueno, digamos, hay otra cosa muy importante que queremos que aprendan los chicos en estos centros. Estos centros tienen una tecnología muy sofisticada, una infraestructura muy importante. Tenemos computadoras, máquinas para cortar maderas, routers, bordadoras, kits de robótica, laboratorios de sonido, un laboratorio de ciencias, o sea, hay un alto equipamiento tecnológico, que por supuesto tiene que ir acompañado de una propuesta pedagógica. Sabemos que eso solo no alcanza, pero eso es un aspecto importante. Los chicos van y tienen acceso directo, todo el tiempo tocando, todo el tiempo compartiendo de esta tecnología, de estas tecnologías en el modelo de laboratorio. Entonces, la idea es que en estos espacios los chicos hagan actividades, talleres y desarrollen proyectos. ¿Por qué? Porque creemos que a través de estas estrategias didácticas los chicos aprenden cosas. ¿Y qué cosas son las que nos interesan que nos aprendan? Lo que señalaba hoy Graciela Perrone un poco más temprano. Las famosas capacidades del siglo XXI, las habilidades socioemocionales, las competencias, más allá de contenidos de ciencia, de arte, información, pero sobre todo el desarrollo de estas habilidades. Entonces creemos que la tecnología, creemos que la estrategia que tenemos nosotros basada en proyectos sirven para que los chicos adquieran estas habilidades en ese trayecto. Estas habilidades tienen para nosotros un valor por sí mismas, pero también tienen un valor para mejorar los otros aprendizajes. Nosotros creemos, y eso ya hoy hay bastantes indicios en ese sentido, que lo que se aprende con pasión, lo que se aprende con gusto, se aprende más. Lo que se aprende compartido con otros, se aprende mejor. Lo que uno intenta y no logra, y después lo vuelve a intentar y no logra, ya le queda para siempre. Bueno, ese tipo de cosas. Por eso estas habilidades tienen como este doble valor. Se adquieren y sirven para toda la vida, aprendan lo que aprendan, y por otro lado complementan los aprendizajes más tradicionales y pueden servir, digamos, para potenciar esos aprendizajes. Muchos de los padres se aprenden en los centros, ¿no? Cosas de sonido, de ciencia, de tecnología. Entonces, bueno, esta es un poquito la propuesta. Tres objetivos. Uno de los objetivos es la igualdad educativa. Y esto me quería referir a algo que decía Graciela. Estas habilidades que nosotros señalamos, hoy parece que son muy importantes para que los jóvenes y los niños y las niñas sean protagonistas. No solo protagonistas en el mundo laboral, sino también en el mundo científico, en el mundo cívico, en el arte. Entonces, estas habilidades están comprobadas que se aprenden, además de la escuela, en espacios extraescolares. Entonces se produce esa brecha, como la que decía Graciela, de la brecha extraescolar. En la escuela, bueno, la educación pública garantiza cierto acceso. Pero después de la escuela, el gap de las vacaciones, como señala Carlos Bagro, el educador español, después de la escuela, ahí hay una desigualdad que este proyecto busca trabajar en eso. Estas habilidades tan importantes para el siglo XXI, tan importantes para lograr la igualdad educativa, que se adquieren en gran medida fuera del espacio escolar, tienen que estar garantizadas también. Entonces, este tipo de aprendizaje que los chicos hacen en los centros aportan a la igualdad educativa, a este tipo de brecha que señalaba en la silla. Los libros en la casa, decía Graciela. Bueno, estos son las computadoras, las maquinarias, los elementos científicos fuera de la escuela. Bien, otro de los objetivos es, bueno, reivindicar el juego como un derecho de las infancias y que realmente puede potenciar toda su capacidad de aprendizaje. Y además, esto también me parece que es súper equiparable con el rol de las bibliotecas, hacer una especie de puente para los chicos con todo este mundo que Juli mencionaba recién, desarrollo científico, tecnológico, artístico, tan impresionante que nosotros consumimos todos los días a través de noticias. Ese mundo llevarlo a los chicos. Infinito busca ser un puente entre los desarrollos y avances de la tecnología, de las ciencias, del arte, de estos espacios digitales híbridos entre el arte y la tecnología para los chicos. Esos serían como nuestros objetivos más importantes. Bueno, los laboratorios, les decía, estamos organizados en laboratorios, multimedia, fabricación, minilab, exploratorio, ciencias y sonido. En estos laboratorios hay, digamos, una tecnología muy importante, una infraestructura de tecnología muy importante y facilitadores, que son, digamos, son los docentes, son los educadores que tenemos nosotros, pero que no tienen el rol de dar clase, no es que los facilitadores den clase. Incluso en los talleres lo que hacen los facilitadores es trabajar de forma de indagación, con la línea de trabajo del aprendizaje basado en proyectos y la educación por la indagación, que tiene que ver con plantear problemas, hacer desafíos, plantear juegos, buscar que los chicos lleven adelante proyectos. En esta línea estamos trabajando ahora desde hace muy poco en una nueva forma didáctica, que es lo que llamamos, que lo comento porque a lo mejor para las bibliotecas puede ser una idea que les resulta interesante, que es el taller proyecto, que son talleres a los cuales los chicos acuden con un horario y un tiempo durante cuatro sesiones, seis sesiones, ocho sesiones, que no es un taller de Photoshop, es un taller que está centrado en llevar adelante un proyecto, en pensar un problema. Puede ser un taller de la señalética del centro, de la mantelería o del hospital cercano al centro o de la escuela. Entonces ese taller es un acompañamiento para que el grupo de chicos que se anota vaya, por supuesto aprendiendo en Photoshop también, pero además se apropian de otra manera del Photoshop y de todo lo que aprenden y además vayan haciendo un proyecto colectivo. Yo en un ratito creo que les vamos a poder pasar el video, sí. Uno de los proyectos que van a contar desde el centro de Bahía Blanca, que lo tengo en formato video porque Sebastián no podía salir, ese proyecto es un producto de esta modalidad, de taller proyecto, que es una modalidad que implementamos y que me parece que a lo mejor en las bibliotecas les podría venir bien. Bueno, este mapita muestra dónde está nuestro centro, por ahora son estos cuatro, pero tenemos camiones con laboratorios móviles que recorren el país, han dado unas cuantas vueltas por la Argentina y que, digamos, lo que hacen es desarrollar demostraciones, experiencias, no es la asistencia de los chicos al centro, pero es contactos siempre en esta clave de proyecto, de problema, de desafío con los chicos en algunas jornadas, en escuelas, en eventos, etcétera, ¿no? Tenemos nuestra parte de infinito móvil. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los proyectos de los centros. Lo que hacemos también, además de, los centros están abiertos de martes a sábado, ¿no? Durante la mañana y durante la tarde. Durante la mañana van escuelas de visita, también reciben una demostración y durante la tarde se realizan estos talleres, actividades o van los chicos que están haciendo proyectos a realizarlos. Muchas veces, sobre todo más cerca del fin de semana, hacemos eventos o movidas a modalidad de jacatones para que, digamos, construir comunidad, mostrar lo que los chicos van haciendo en los centros. Algunas fueron muy interesantes, hicimos una music stage en una en Paia Blanca y otra en Recui, donde los chicos construyeron sus propios instrumentos musicales. También lo señalo porque a lo mejor es una buena idea que alguna biblioteca puede hacer, alguna movida, algún evento. Hicimos una jacatón de videojuegos en el marco de la Global Game Jam, que es una, digamos, una jacatón global que se hace en todo el mundo. Nosotros tomamos los cuatro centros de infinito e hicimos una jacatón y los chicos construyeron, diseñaron sus propios videojuegos. Pero para esto agarramos justo las vacaciones de invierno. Durante la semana previa hicieron varios talleres de diseño de videojuegos y después, durante el viernes y el sábado, desarrollaron videojuegos. Estos eventos, la verdad que son muy interesantes porque, bueno, sirven como para, digamos, que el centro cargue vida, salir de la rutina, abrirse a la comunidad, vincularse con otras instituciones. Y me parece que, no sé, que me pareció interesante destacar pensando en las bibliotecas. Esto es lo que yo les comentaba, cuál es nuestro marco pedagógico, nuestro modelo pedagógico. Nosotros tenemos dos grandes áreas educativas que nos inspiran, digamos, que nos sustentan. Una es lo que yo comentaba al principio, la educación no formal. Hemos recorrido toda la bibliografía y las experiencias que hay en la Argentina y Latinoamérica de educación no formal. Que es una educación que tiende a hacerse con ritmos y espacios y tiempos diferentes a los de la escuela, pero que tiene un fin educativo, pero que tiene un fin social, pero que tiene un fin político igualitario, digamos. En general las experiencias de educación no formal van por ahí. No es recreación, no es ocio, no es, que eso está buenísimo, pero que lo hagan el permiso a otro lado, no es un lugar solamente para juego. Todos nuestros juegos tienen una guía, una intención, siempre con la flexibilidad del caso, ¿no es cierto? Pero ahí nosotros tenemos un fuerte trabajo, que es lo que hacemos desde el equipo de Buenos Aires, parte del cual está aquí presente, que es, digamos, construir ese proyecto pedagógico, digamos. Es un lugar de educación no formal. Y la verdad que nuestra experiencia es que formalizarnos un poco, nos hemos formalizado, por supuesto que yo les comentaba de los talleres, de los horarios, estas experiencias nos enseñaron a construir el centro de una manera un poquito más formal, sin ser, por supuesto, una escuela, porque para eso está la escuela, que no es otra cosa, sin, digamos, horarios tan rígidos, sin boletín, sin pasar lista, pero construyendo de otra manera el compromiso de los chicos a través de la formación de grupos, a través de la relación con los facilitadores, como que vamos buscando por ese lado, a través de la identidad con el centro, estos eventos que decíamos nos ayudan a construir cierta formalidad diferente a la de la escuela para cumplir bien nuestro rol y complementar bien el rol de la escuela, que por supuesto es fundamental. Entonces, la educación no formal es muy importante para nosotros. Otra de las áreas que nos interesa mucho es la cultura médica. Si ustedes van a ver los centros de Infinito, ojalá, o sea, si viajan a algunos de estos puntos, la verdad que los invito porque hay que verlos, ¿no?, para comprender un poco es una especie de multisensorialidad, ¿no? Yo se los puedo contar cómo son, pero verlo es realmente mucho más interesante. Son espacios médicos, todos son espacios tan pensados en laboratorios, con tecnología. La cultura médica es una línea de trabajo que no viene de la educación, que viene más de un movimiento social, que tiene que ver con el uso de tecnología, cuando, digamos, los ciudadanos nos apropiamos de la tecnología y nos empoderamos con la tecnología para resolver problemas. Pero esto, la cultura médica apunta muy fuerte a la acción como forma de resolver problemas y al trabajo colectivo, ¿no? Al trabajo entre todos, resolvemos un problema, lo dejamos abierto, nuestro resultado queda a disposición de otro y ahí se van haciendo estas redes, de las que venimos hablando tanto esta tarde. La cultura médica es una cultura de redes, es una cultura de tecnología, es una cultura que tiene que ver con hacer cosas con la tecnología. Bueno, Infinito está muy centrado en esto. Nosotros creemos que los makerspaces, como señalaba Graciela, que en muchas bibliotecas tienen su pequeño makerspace, o lo importante es la actitud, acá hay mucha tecnología desde ya, porque es un proyecto que la puedo tener, pero lo importante es esta actitud, esta actitud de compartir, esta actitud de tocar todo, esta actitud de que todos accedemos a la tecnología y si yo no lo sé, el otro me enseña y yo le enseño al otro. Bueno, eso es lo que tratamos de trabajar en los centros. Porque, y vuelvo un poquito al objetivo, es una forma de que los chicos construyan y desarrollen estas habilidades que nos interesan, que ya se las voy a comentar enseguida, pero que tienen que ver con el espíritu crítico, con poder hacer un proyecto, con poder hacer un proceso, con trabajar con otros, etc. Que son las que estamos buscando todos por todos lados, de distintas maneras. Entonces, la cultura maker y la educación no formal son como nuestras áreas educativas donde nosotros nos basamos. Como líneas didácticas, el aprendizaje por indagación, el aprendizaje por acción-indagación, que es una línea didáctica que viene de las ciencias naturales pero que se puede aplicar a cualquier área de conocimiento, que tiene que ver con el que sabe, el experto, el profesor, no da la clase, sino que plantea una situación y va acompañando al alumno a través de preguntas y de guías y el que va descubriendo el conocimiento es el alumno siempre guiado con el profesor, el alumno solo, esta línea no cree que el alumno solo pueda descubrir el conocimiento de ninguna manera, sino que es muy importante que el profesor lo ayude a hacerse buenas preguntas, que en este caso son nuestros facilitadores, ¿no? Los facilitadores en nuestros centros no explican las cosas, sino que generan alguna actividad para que el conocimiento se vaya construyendo. Tiene que ver con hacer preguntas, tiene que ver con manejar instrumentos científicos reales. Los laboratorios de ciencias de infinito tienen probetas, microscopios electrónicos y un montón de otras cosas que son muy parecidas a las de un laboratorio. No hay nada adaptado para los niños, sino que está como directamente provisto. Entonces, esta línea de educación por la acción e innovación es muy importante. Para nosotros todas nuestras actividades, nuestros talleres están basadas en esa y la vedette del tema es, como se imaginarán, el aprendizaje basado en proyectos. Es una línea de trabajo que tiene muchos años, hace cien años ya se hablaba de esto, ya los pedagogos hablaban de esto, pero que ahora la verdad a nosotros nos viene muy bien para lograr el objetivo que nosotros queremos en estos centros. Para ordenar a los chicos, para enseñarles cosas, para que desarrollen las habilidades que nosotros queremos que desarrollen. Nosotros, esto también me parece que les puede interesar a las bibliotecas, hicimos con el equipo pedagógico todo un trabajo de investigación sobre las famosas habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, habilidades duras, y es todo una especie de mundo que en este momento hay muchísima información y bibliografía. Tratamos de ordenarlo un poquito y lo que vimos que lo más interesante, los proyectos más interesantes, lo que hacen es, sabemos, bueno, que el planier tiene su marco de habilidades, o sea, aprender conectados tiene su marco de habilidades, y la Secretaría de Educación también tiene su marco de habilidades. Entonces, lo que nosotros decidimos es hacer como dentro de esos marcos del Ministerio, porque somos un proyecto del Ministerio, pensar en las habilidades y organizar las habilidades que nos interesaban a nosotros para el proyecto, ¿no? Eso me parece que es una lección aprendida, ¿no? No se mareen si empiezan a investigar el tema en las distintas clasificaciones y bibliografías, sino que piensen para su proyecto, y esto también lo señala, por ejemplo, Mariana Maggio en el documento de habilidades que hizo para el Foro Santillana, cada proyecto tiene que decidir su clasificación propia de habilidades. Entonces, es difícil aislarlas, vienen más bien como en racimos, porque uno no puede decir, bueno, trabajo, la capacidad de trabajo en equipo y no la de comunicación. Van como, digamos, unidas en ramilletes, pero nosotros después de la inauguración, por el momento, fijamos como cuatro grandes grupos de habilidades. La primera tiene que ver con la capacidad, están ahí, ¿no? Con la capacidad de explorar el mundo. Nos parece muy importante en nuestros centros esta capacidad de los chicos para conocer el mundo, interesarse por cosas nuevas, abrirse a cosas que no son, digamos, de los consumos que están acostumbrados a hacer habitualmente, que están buenísimos, pero la idea es ampliarles un poquito eso. Me parece que esto en las bibliotecas va muy bien, ¿no? Descubrir cosas que ya no sabían, cosas nuevas. Eso es lo que queremos con los proyectos, no que sean cosas fáciles, sino que descubran cosas que no sabían previamente. Entonces, este es un primer grupo de habilidades. Un segundo grupo de habilidades tiene que ver con el pensamiento crítico. Es súper importante, ya lo dijo Juli antes, Estaba todos trabajando porque en este mundo de hiperinformación, el pensamiento crítico, comparar, medir, preguntarse por qué, justificar, explicarle a otro qué iba a ser uno, es fundamental. Otro conjunto, entonces teníamos explorar el mundo, pensamiento crítico. Otro conjunto tiene que ver con ordenar el proceso creativo. Creativo somos todos, pero saber hacer, llegar adelante un proyecto en forma ordenada, eso está bueno aprenderlo, ¿no? No es tan sencillo. Así que, muchas de nuestras actividades apuntan a eso, a cómo se hace un proyecto, digamos, cómo se ordena, sobre todo si trabajo con otros. Y otro conjunto de habilidades que nos interesan es el aprender con otros. Es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en equipo, todas las habilidades que tienen que ver con el mundo de la comunicación. Entonces, vuelvo al aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos nos viene muy bien porque cuando uno hace un proyecto, primero decide qué quiere hacer. Para eso tiene que explorar el mundo. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a mostrar directamente desde los centros, ¿no? Tiene que decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Después tiene que saber por qué lo quiere hacer. O sea, todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. ¿Por qué? Si es bueno, si es malo, si me meto en esto, si no me meto en esto. ¿Qué logro? ¿Qué no logro? ¿Qué problemas puedo tener? Después, bueno, ¿cómo hacerlo, no? Todo es lo que tiene que ver con desarrollar ese proceso. Bueno, quiero hacer una impresora braille para un colegio con chicos que tienen dificultades visuales. Bueno, ¿cómo lo hago, no? Y ahí, bueno, es todo este tema de encauzar una creatividad con cuestiones técnicas, ¿no? Ahí hay información dura, hay información técnica. Y luego, ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? O a veces son proyectos individuales, pero en general tratamos, para nosotros los mejores, todos los proyectos son valiosos, que se hacen en los centros, los chiquitos y los grandes, porque a través de todo se aprende, que es lo que nos interesa, o sea, nos interesan los aprendizajes. Pero los proyectos más interesantes son los más significativos, los mejor pensados y los que se hacen en conjunto. Por eso decidimos esos cuatro grupos de habilidades que están dentro de los marcos del Ministerio y están dentro de muchos de los marcos, los marcos de la OCDE, digamos, hay un montón de documentos que definen estos marcos, pero estos son los que nos interesan especialmente. Por eso ahí viene como nuestro aprendizaje. Bueno, estos hemos desarrollado en los dos años y los cuatro centros, 683 proyectos significativos, algunos más grandes, otros más chicos, todos fueron valiosos. Ahora nosotros vamos a presentar dos que están específicamente orientados al tema de nuevas lecturas, ¿no? De nuevas formas de lectura, porque, bueno, nos pareciera que los que ven es sin interesar, pero, bueno, en las redes sociales tenemos nuestro canal YouTube donde hay compilación de todos los proyectos que hacemos. Algunos son más de ciencias, otros son más de fabricación, sonido. Hay un joven que desarrolló en uno de nuestros laboratorios todo su disco de hip-hop, compuso sus canciones, las grabó, las mezcló, hizo la portada de su CD. Hay chicos que hacen cortos, otros que hacen objetos más científicos, regadores. Bueno, hay una variedad muy muy grande, nosotros seleccionamos dos, dado el carácter del evento, más orientados a lo que tiene que ver con la lectura, pero hay muchos más.